He robado 12 bancos en 7 estados y un poco más de 9 millones de dólares en efectivo. Y nadie sabe quién soy. Uro Federal de Investigaciones. Quiero entregarme voluntariamente. Quiero hacer un trato. ¿Qué clase de trato? Entregaré todo el dinero que he robado a cambio de una sentencia reducida. Es importante. ¿Y por qué es tan importante? Conocí a una mujer. Quiero estar con ella el resto de mi vida, sin mentir sobre mi pasado. Agente Especial Hall. Él es el agente especial Nivens. ¿Y el dinero? ¿Está diciendo la verdad? Podríamos quedarnos con el dinero. Hagámoslo. Esperen. Me estoy entregando. ¡Vájate ahí! ¡Abra la puerta! ¿Qué sucede? Su verdadero nombre es Thomas Dolan. Ex-Marine. Experto en demoliciones. Necesitaba confesar. Ya no soy un ladrón de bancos. Estoy acusado de matar a uno de los suyos. Los federales vendrán por mí y no se detendrán. Si los agentes corruptos estaban dispuestos a matar a otro agente, ¿qué serían capaces de hacernos a nosotros? Mi novia no tuvo nada que ver con esto. Agente Nivens. Voy por ti. Haz lo que tengas que hacer. Saber hacer explotar cosas es genial. Nivens. Quiero limpiar mi nombre, así que necesito que confieses todo. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listo para confesar? GENERAL 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 ¡Suscríbete al canal!